¿Aceptación de esas rondas de qué rondas? Las rondas que preside el señor Manuel Mendoza, mi pregunta es directa, perfecta. ¿Por qué no hay un buen entendimiento con usted? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que les van a ir a pedir su cargo? Entendimiento, no sé a qué punto se recibe. ¿A qué hay atención, pues? Porque usted indica que ya es conocido porque no está reconocido. Ya está reconocida esa ronda con presidencia. Está bien que está reconocido. Usted se reúne con unas rondas que vienen de la zona costa y que la verdad no sabemos qué presidencia tiene acá. Costa o sierra, la región Ancash es costa y sierra. No solamente fuera, hay que tener en cuenta. Tiene que tener presencia. ¿Acá tiene presencia qué? ¿Quién presentante tiene acá? ¿En qué miran? A ver, si el señor Manuel Mendoza... No, o sea, me refiero a los que vienen de la costa. Tienen unas denominaciones que no conocemos. Bueno, si no la conocen, eso es tal vez... Por eso le pregunto, perfecta. Porque me imagino que usted no la conoce. Perfecto, por eso le pregunto, usted está trabajando. No podemos desconocer a una ronda y comunidad que también está registrada debidamente. Perfecta, si usted... Va aquí a la voz, por favor. Si usted dice tener reuniones con esas rondas campesinas, yo le pregunto acá... Con esas no, tengo reuniones con varias rondas y con varias comunidades. ¿De qué varias rondas usted está hablando? ¿De qué varias rondas? ¿De quiénes son los representantes? A ver, tengamos en cuenta algo. La representante de las rondas y comunidades del Ministerio del Interior es la licenciada Rosa Rodríguez. No, es que a todas las rondas que yo asisto, como personas y comunidades, la preside o quien organiza es la licenciada Rosa Rodríguez, que es parte de nuestro Ministerio. O sea, el Ministerio del Interior tiene una encargada de nuestras comunidades, que es la licenciada Rosa Rodríguez. Entonces, el tema de trabajar de manera articulada, usted tiene que dar. Si el señor Manuel Mendoza cree que... Perfecta, pero usted como autoridad política, usted tiene que coincidiar, no tiene que enfrentar. Las rondas campesinas, por eso es que están pidiendo el cargo suyo, pues. Si hubiera un buen entendimiento, no ocurriría eso. Tienen toda la predisposición de querer hacerlo, si es que así fuera el señor Manuel Mendoza. Pero el señor Manuel Mendoza nunca se le ha cerrado la puerta y siempre lo hemos atendido. A pesar de que cuando el señor todavía no estaba registrado legalmente, se le ha atendido y se le ha reconocido. Entonces, no puede venir a decir al señor que se le está dejando de lado o que se le está discriminando como algo que no es así. ¿Usted ha tomado conocimiento de alguna predisposición que se está convocando en la rondas? Si es que es así, no he tomado ningún conocimiento. La licenciada no me lo ha manifestado, que es la que monitorea algunas comunidades acá en la región.